Lorenzo Oca Negra, les contaré algo de historia De sus tiempos, lo llevo aquí en mi memoria De Sanoria, de Castillo, su gente lo extraña ahora Hoy se encuentra con Diosito disfrutando de su gloria Carretera 57, donde encontrará su muerte Su destino, Santa Cruz, llevaba gente Dios lo quiso, él solito para siempre Lenche Jr. lo lleva siempre en su mente Era un hombre de estos lares estimados Por sus hijos, hermanos, también compadres De esos hombres tan sinceros y formales Solo quedan sus recuerdos, sus ideales El mero 11 de septiembre del año 98 Su troca color café, boca negra ya viajaba De la Noria, San Gabriel, de Amerito la libraba Pero la muerte de cerquita lo hace chaval Música A mis hijos dejo todo mi legado El camino muy bien limpio y bien marcado Un día juntos estaremos con Diosito Conviviendo finalmente en sus estrados Conviviendo finalmente en sus estrados Música Año del 98, que mi Dios se lo llevará Música Música El destino así lo quiso Que su vida se salvara Música Adelita le hacía falta a su hija amada Música Música Cada año día 8 de enero Cada año día 8 de enero Que era el día de su cumpleaños Música Tú que estás ahí en el cielo Tú que estás ahí en el cielo Disfrutando de su mundo Música San Francisco San Francisco San Francisco fue su rancho Donde hay puros bocas negras Música Ganaderos Cien por ciento hombres formales Música Música Boca negra Lorenzo de ahí saliera Música Para el mundo Para realizar sus ideales Música 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 Música